¿Doble vara en Gran Hermano? Furia es la favorita del público. Todas las semanas se va quien ella quiere. Sin embargo, parece ser que el público y los panelistas hacen caso omiso a algunos de sus comentarios más desafortunados. La semana pasada, en una charla que tenía con Virginia y Catalina en la pieza de las chicas, la entrenadora personal les comentó sobre el tamaño de las partes íntimas de Mauro. No, yo ya la vi, no la tiene re larga. Eso no lo diga, no lo diga. Ahí no hay ninguna cosa larga. Solo su ego. Acá, lo único que se iba a decir es que me parece que bailó, nada más. ¿Cómo que bailó? No entendí. Y bueno, boluda. De la misma manera, se refirió peyorativamente en contra de Rosina opinando de su cuerpo y tildándola de calienta pava pero con un término mucho más fuerte. Es tremenda. Sos tremendo vos, eh. Es tremenda, sí, sí. Y cómo calienta la cámara. Yo la veo todo el tiempo. Ay, sos tremendo vos, gran hermano. ¿Entendés? O varias veces tipo de que se pone las cosas más cortitas para mostrar el culito que tiene de 5 centímetros. ¿Entendés? Y te lo pone en la jeta para calentar la pija. O cuando yo llegué a la casa quería estar conmigo, la mina. Yo le dije, no, todo bien, pero no. Me quería meter a la bañera directo. Tipo, ¿vamos a la bañera? A mí me gustan las chicas, me decían. Yo tipo, no, flaca, no quiero. O cuando dijo que tenía una personalidad bipolar. ¿No es su personal? Claro. Para mí tiene un trastorno bipolar. No. Sí, porque el otro día la vi como se levantó y dije, güey, me hace corta mi hermana. O sea, yo tengo una hermana que es bipolar. Y si no tiene un... No sabés cómo habla. Tiene un trastorno límite de la personalidad. Posta. O a Luchi. Luchi no tomaba para eso. Y a mí me da más miedo. ¿Sabés por qué? Porque una persona como esa, dentro de la casa, si es negativa, o sea, si es un trastorno de límite de la personalidad, que puede llegar a atacar, en un momento en el que se siente atacada, pero te estoy hablando en serio, ¿eh? En un momento de locura, no sé si me gustaría estar cerca. Si cuando vivían en los pecados capitales, ella dijo ira. Justo, ella ira. Ira. Que parece la piba más dulce. Ojo, porque los que parecen más tiernos o más dulces, cuando explotan, literal, puede pasar algo. Sin embargo, aunque Rosina está enemistada con furia, no habla así de ella. Bueno, me parece una persona muy divertida. Siempre tiene como un carisma especial que te hace reír. Por lo menos a mí me hace reír mucho. Pero es como que siento que le sale innato a ella, como que no lo es fuerte. Cabe recordar que Alan tuvo comentarios desagradables. El público se puso en su contra, pero lo mismo no sucede con furia. ¿Por qué va y te pide un beso a propósito? No me pidió un beso, te dijo... Entonces, ahora me estoy dando cuenta que está haciendo cosas a propósito. Y si no, cuando estábamos bailando, yo dije así. En un momento le dije... Ya haces mala, boludo. Te he hecho la bola, loco. Me dice, no metete en un tarro aerosol ahí. El baño está lleno de tarro aerosol. ¿Cuántas ganas de policía? Pero sí, boludo. ¿Quién crees que va a tener sexo primero? Ahí está. Date, ti, 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 ti. Para, ti, ti, ti. Será va, da, ti. Podría haberse andar con ganas y esas cosas. Gran hermano, parece que no todo se ve y se juzga de la misma manera.